hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver lo que hay que hacer antes de que empiecen las rondas finales en el grand prix del corvette 7n de acuerdo igual que el resto de los grand prix es lo mismo que suelo decir pero para que lo tengáis todos presentes vale en un primer momento ya habéis clasificado ya habéis clasificado en la q1 si vais a clasificar en la q2 no pasa absolutamente nada esto es lo que tienes que hacer en el día de margen que os dejen vale como veis falta un día y 22 horas en 22 horas y 57 minutos termina la q2 y luego tenemos un día de margen para hacer lo que tenemos que hacer antes de que empiece entonces bueno lo primero de todo es que ya hayas analizado exactamente en dónde te apetece estar en los premios lo digo puesto que tú ya habrás hecho algún tiempo puede ser grupo 1 pues el grupo 2 pues o grupo 3 etcétera pero dices bueno pues quiero ser mejor lo que sí que puedes hacer es ser mejor ser peor ya no puedes o sea ya tu tiempo que hayas hecho en clasificación y en prácticas tu mejor tiempo es el que va a ir al grand prix pero puedes mejorarlo si te apetece mejorarlo puedes subir de grupo y lo contrario si por lo que sea tú querías ser grupo 4 y luego vas en prácticas ahora y mejoras el tiempo vas a subir entonces si tú quieres ser grupos bajos por lo que sea por el motivo que sea oye no quiero gastarme tokens en el coche y yo creo que siendo un grupo 4 grupo 5 aseguro la llave yo ya no lo aseguro tanto esto antes a mí me pareció una buena estrategia ahora ya está cogida con pinzas porque mucha gente la hace y entonces cuanto más gente la hace tened en cuenta que solamente hay dos llaves entonces ahí ya estrategias de quedar lo más arriba posible siempre tienden a ir mejor que lo que sucede pues que en grupo 1 grupo 2 la gente tiende a subir bastante el coche vale es verdad que es un coche que yo creo que no merece demasiado la pena a pesar de ser el rey de la categoría de a mí no me gusta en exceso es verdad que igual oye si se le pilla un poco el truco igual yo estoy estoy en lo erróneo y es un cochazo pero a mí por el momento no me está entusiasmando entonces igual la gente no gasta muchos toques yo más o menos con el tiempo que he hecho he sido he sido normal y creo que están en grupo 2 creo no tengo no tengo 100% certeza certeza igual estoy en grupo 3 si he hecho mal tiempo porque no me ha gustado demasiado como lo he hecho por debajo del grupo 3 no creo que esté ni de broma porque he intentado hacer buen tiempo entonces el grupo 1 tampoco creo que esté porque no me ha salido no me ha salido el todo bien pero si quisiese por algún momento está en un 1 pues subiría al coche al máximo intentaría esforzarme en hacer un buen tiempo entonces eso es una cosa súper importante tanto si queréis mejorar como si no queréis mejorar tenerlo en cuenta que el tiempo de prácticas que hagáis ahora se va a tener en cuenta de acuerdo entonces segunda cosa súper importante bueno aquí veis como como quedamos aquí veis los resultados al final quedamos primero con un tiempo de 1 14 4 el que os traje en el último intento que ya me estaba viendo que me iba a ir a la q2 bueno si vais a la q2 no pasa absolutamente nada sólo que lo que os voy a decir en vez de tener dos días tenéis un día para hacerlo pero bueno no no os preocupéis bueno pues aquí está un titi segundo driver 10 74 cj driver light signer benny gaga y bueno si alguno de los que está pues ve mis vídeos y lo estáis viendo ahora pues escribir algo en los comentarios y si no pues no pasa absolutamente nada saludos a todos mucha suerte os deseo en el gran prix y que consigamos todos la llave 1 14 4 1 14 8 al final quedé primero así que ni tan mal y lo siguiente que tenéis que hacer pues ir a las prácticas vale todo esto siempre antes de que termine entonces aquí hay un montón de planos que se pueden conseguir pero sólo se consiguen si si lo haces antes de un día y 22 horas luego una vez que empiezan las rondas finales esto desaparece lo digo porque a mí sí que me pasó en el tech rule y sé que más gente la pasa en gran prix que se olvida de hacer esto y se olvida de conseguir pues ocho planos que tenemos aquí del corvette c7r entonces vamos a darle caña vamos a ver qué es lo que hace falta botellas de nitro 9 y mejora 1.23 y mejora 1.22 vale pues botellas de nitro 9 mejora 1.23 y mejora 1.22 pues es lo que vamos a hacer vamos a intentar conseguir los ocho planos de del corvette y vamos a ver si en este caso no se me cierra porque últimamente gamelov se está cerrando un montón san francisco atas con el túnel en mi caso no me tengo que preocupar tanto el tiempo porque porque yo ya he ido a hacer mi mejor tiempo vale o sea que si mejoro el tiempo en prácticas no va a pasar absolutamente nada no no tengo problema no es como otras veces que iba más a grupo 3 o grupo 4 para asegurar la llave 100% ahora mira si consigo la llave entre las cinco primeras del grupo 2 fenomenal y si es sobre después en sobre vale no pasa absolutamente nada ya sabéis que yo quiero todas las llaves pero últimamente cuando he tomado la estrategia de quedar en grupo 4 he conseguido llave de acuerdo sí pero ha costado y lo que he estado pensando digo pues para que cueste en el grupo 4 prefiero estar en el grupo 2 que en caso de liarla por decirlo de alguna manera por lo menos por lo menos estoy tengo un poco más de sobres y un poco mejores recompensas por ejemplo en una secundaria conseguí la llave solo con 10 sobres pero hoy en no es tan fácil siempre conseguir la llave con 10 sobre no me estrellado bueno no pasa nada una de las cosas a ver había que bajar de 1 22 yo creo que no es difícil bajar de ese tiempo lo que sí que me interesa no hombre si me estrelló dos o tres veces te aseguro que no vas a bajar lo que sí que me interesa es el tema de las botellas entonces vamos a intentar pillar las botellas de nitro que haya podría ser saltado eh ahí creo que pillo las dos una dos tres sí no sé cuántas eran no sé si eran cinco ahora lo miramos yo por si acaso pillamos todas no es difícil o si eran nueve si eran nueve un poco más difícil el tiempo no lo hemos conseguido pero bueno no pasa absolutamente nada teníamos que hacerlo creo que eran tres veces esto sí que hemos conseguido nueve botellas de nitro ojito en nueve botellas de nitro no es tan fácil y tres veces tenemos que bajar de 1 22 vale pues vamos a ir llevando conteo de las botellas que quizá es la parte más complicada que bueno lo tenemos que hacer tres veces tengo siete intentos no pasa absolutamente nada pero bueno tampoco me gustaría que sea un vídeo largo así que ya sabéis lo que hacer y no me canso de repetir este vídeo siempre lo suelo hacer siempre de cada gran prix y siempre hay alguno que me acaba escribiendo hoy se me olvidaron los planos tal lo sé lo sé ya digo que a mí me pasó en el tech rules y lo tengo guardados desde entonces el terror fue nuestro primer gran prix por lo menos en switch no sé si en la global también fue el de tec rules el primero ahí tengo mis dudas pero fue nuestro primer gran prix y cometí ese error entonces desde entonces pues me gusta recordar oslo y que sepáis que si os ha pasado pues no pasa absolutamente nada porque no soy los únicos a mí me ha pasado una dos ahí no hemos pillado esa y esa vamos dos tres es así nada vamos a pillar ese saltito vamos tres solo hay que hacer nueve no es tan fácil ahí se te han colado dos botellas y dos botellas es bastante vamos tres no yo creo aquí hay unas cuantas pero ojito cuatro cinco seis siete ocho vale sí sí nueve nueve volvemos a conseguir y vamos a ver si además por si acaso alguna se me ha colado pillamos está y 1 16 0 bien e incluso juega me ha costado menos haciéndolo ahora que cuando estaba intentando hacer los tiempos en 1 16 bueno pues ahí conseguimos 1 23 1 22 conseguimos los tres primeros planetos del corvette y ahora vamos a por los otros cinco bien bien que vaya subiendo yo no quiero gastar tokens en este coche así que todos los planes que consiga mejor que mejor y si me salen aquí pues también vamos a darle otra tenemos que volver a conseguir las nueve botellas y bajar de 1 23 en este caso yo creo que es ya solamente queda eso san francisco atrás con el túnel ahora conseguiremos una y luego vamos a necesitar otro intento esperamos que con cuatro intentos sea suficiente no no hago un vídeo demasiado largo de 20 minutos como el de ayer madre mía 20 y pico minutos de vídeo es un poco largo y tengo que sacar un poco de tiempo para leer vuestros comentarios que es que me estáis escribiendo y si no lo estoy haciendo perdonad pero ando un poco liado últimamente y no he sacado tanto tiempo por cierto hoy luego tenemos directo en nuestra querida plataforma roja le vamos a aprovechar a dar caña que ya en un día y veintipico horas termina ya hemos pillado ahí la primera botella termina el mp1 y el mp2 así que aprovecharemos sobre todo bien vamos tres sobre todo el mp1 lo digo porque no le he podido dedicar tanto cariño y está un poco más bajo de lo que quería el tema de los hitos en mp2 ya ha conseguido todos los hitos de sobra así que le daremos cañita al mp1 así que si os interesa luego estar echando una buena partida en mp1 nos vemos luego como siempre por sobre las 9 y media hora de españa ujo no la líes ahí solamente hemos pillado el de la derecha pero bueno si pillamos estos tres como siempre perfecto nada sin problema ahí estamos bajamos de 1.23 creo que era esta vez hemos jugado tres veces y nos falta una última que solo tenemos que bajar de 1.23 en este caso ya no tengo que estar pensando en las botellas vamos a intentar hacer un buen tiempo a ver si nos sale acabé mejorando un poco el coche no lo dejé de serie para asegurar grupo 2 yo creo que con el tiempo que he hecho seré grupo 2 en principio grupo 2 es mi grupo natural San Francisco atrasco en el túnel puedo hacer grupo 1 alguna vez sobre todo ahora que es 3% cuando es 1% o no o por lo menos a ver alguna vez si el circuito se va muy muy bien me puedo acercar eso sí pero este mejor 3% pues sí que ahí puedo estar un poco más justo también es verdad como esta no me ha salido bien no creo que sea grupo 1 de todas formas si soy grupo 1 tampoco me preocupa o sea ahora mismo grupo 1 grupo 2 y grupo 3 creo que están muy muy bien creo que están más compensados antes para mí el grupo 3 tenía mucha ventaja respecto al resto y ahora ya no me lo parece tanto ahora creo que el grupo 3 sigue estando muy muy bien pero han mejorado bastante el grupo 2 y el grupo 1 entonces bueno y no me está desagradando tanto este coche que es verdad que ayer no me gustó nada hoy bien yo creo que que no sé por qué ayer se me se me terminó de cruzar un poco salimos rápido le damos nitro 1.155 nada no hemos hecho muy buen tiempo la verdad bueno no sé si es el mejor tiempo no creo 1.14 y pico hicimos y ya tenemos nuestros 8 planos nuestros 8 planos del corvette así que muy importante como conseguimos 8 planitos más del corvette ya 15 ojito me faltan 7 para poderlo subir a 2 estrellas lo cual me vendría muy bien cuanto antes lo suba mejor que mejor entonces en los sobres que me vayan saliendo fenomenal entonces ya lo hemos completado al 100% una vez que lo completas al 100% ya puedes estar relajado o sea si lo haces ahora quedando un día y 22 horas fenomenal te puedes despreocupar ya no tienes que pensar en el gran prisa hasta dentro de 2 días y punto ahí lo tenemos hemos caído primero y ya te puedes centrar más en el evento especial del tuatara o en los mps que justo terminan en ese tiempo en un día y 22 horas así que nada espero que te haya gustado este vídeo dale un fuerte like suscríbete si no estás circulito este verde y te suscribes y aquí tienes todos los vídeos del gran prisa corvette 7rcr7 cristiano ronaldo lo que tú quieras venga nos vemos en el próximo vídeo saludos saludos y Gracias.